Hola, me llamo Verónica Campello y soy monitorea de cocina en los centros cívicos de La Coruña. Lo que vamos a hacer hoy en el vídeo es una mousse de limón. Lo primero que tenemos que hacer es lavarnos las manos. Bueno, pues nuestros ingredientes para la mousse son muy sencillitos. Vamos a utilizar 200 ml de nata para montar, leche condensada 125 ml, 3 limones que son pequeñitos. Si fueran un poquito más grandes utilizaremos con estas cantidades 2. Bueno, de hecho un poquito va en el gusto de cada uno. Si os gusta el sabor al limón y esa acidez, pues le echamos más cantidad de limón. Si no os gusta tanto esa acidez de limón, pues le echamos eso. Con dos, si fueran un poquito más grandes, si no le vamos a utilizar tres. Y vamos a utilizar un poquito de crocante para decorar. Este es una mousse sincidita. Lo que tenemos son un montón de recetas. Está la tradicional que se hace con las claras de los huevos. A mí para el verano no es una receta que me guste mucho. Entonces, montando bien. Lo importante de esta receta es montar bien la nata para que no se nos baje y quede con esa tesura. Entonces, hay gente que también le echa un poquito de gelatina para mantener la nata firme. Pero tampoco me gusta la textura después al saber el sabor de lo que es la mousse, que es un poquito más comparto. Yo os voy a decir cómo hacer esta y a ver si os gusta. Lo primero que tenemos que hacer, los limones están lavados y secos, lo que vamos a es agallarlos. Y después lo que vamos a es exprimir el té zumo. Mientras voy a guardar la nata en la nevera para que se siga enfriando. Ya tengo el recipiente y las varillas también en la nevera. Bueno, pues vamos a rallar el limón. Sino blanco. La ralladura la vamos a incorporar para que nos dé ese aroma. Es tan importante en las comidas. Muchas veces comemos con el olfato y con los ojos. Entonces vamos a seguir rallando. Y después exprimimos. Bueno, pues vamos a rallar estos dos. Nos dio... Lo dejamos ahí en grado. Y vamos a exprimir los limones. A ver cuánta cantidad nos salen, que a lo mejor solo utilizamos los dos. Vamos allá. Bueno, al final lo vamos a dejar en dos y medio. Bueno, pues ahora lo vamos a colar mejor para un vaso. Vamos a quitarle las endurezas. Al zumo. Vamos a ayudar a este colador que tiene la malla muy cerradita. Vamos a chocar un poco. Bueno, ya no se vea. Pues ahora cortamos esto. Lo que vamos a hacer es que la leche condensada, que la vamos a echar ahí en el bol, que no se nos quede nada por ahí. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es ir poco a poco mezclando el zumo con la leche condensada. Siempre poquito a poco, para ir mezclando bien, y que se mezcle todo en una crema. Bueno, pues así hasta acaba con el zumo. Bueno, lo que sí vamos a incorporar al panel, la ralladura del limón. Entonces, cuando llegamos bien una pasta, echamos otro poquito, y vamos mezclando poco a poco. Echamos un poquito más de ralladura. Bueno, pues ya tenemos la leche condensada mezclada con el limón. Y la ralladura, ahora lo que vamos a hacer es coger el bol de la nevera, que la tenemos fría en las varillas, y montamos la nata. Empezamos montando despacito, y según va montándose, vamos a dar un poquito de velocidad. Poquito. Es muy importante que la nata tenga más de 35% de materia grasa, ¿vale? Es, si tiene 35,1 no os vale, pero cuanto más materia grasa tenga, es hay que engordar más, pero nos monta mejor. Que esté bien fría, muy importante para este postre. Bueno, pues empezamos poco a poco. Bueno, ya tenemos nuestra nata. Mirad, está con bastante aire, y montada. Ahora lo que vamos a hacer es incorporar la nata a nuestra leche condensada con movimientos despacitos y envolventes. Aquí tenemos la leche condensada con la ralladura de limón y el zumo de limón. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, con movimientos envolventes y despacito, para que no pierda aire nuestra nata, incorporando toda en la mezcla. Bueno, pues ya acabamos. Fuimos incorporando con movimientos envolventes. Así. Para ver si queremos que nos coja un poquito más de aire. Le ponemos con las varillas. Y ahora ya vamos a pasar a presentarlo. Bueno, lo vamos a presentar en una copa de estas. Si queremos, para no ser solo mousse y tener varias texturas, lo que podemos hacer es machacar unas poquitas galletas, mezclarlas con un poco de mantequilla y ponerlo en el fondo de nuestra copa. Incluso sin mantequilla, solo un muesli o unas galletitas. Las ponemos ahí, le ponemos una capa de mousse, podemos poner otra capa de galleta y otra capa de mousse. Y así hacemos un diferente, no es solo mousse, hacemos un postre diferente. En este caso, lo que vamos a presentar es la mousse en la copa. Bueno, pues hasta aquí nuestra recepta de mousse. Ahora lo que tiene que ir es a la nevera de tres, cuatro horitas. Estas son las cantidades que usamos, esto es la cantidad que nos sale. Si queréis hacer más cantidad, pues ya sabéis que tenéis que multiplicar en dos todos los ingredientes. En el próximo vídeo lo que vamos a realizar es un postre francés, el grafitis de cerezas. Lo que pasa es que vamos a sustituir las cerezas por uvas. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!